Salió un nuevo dispositivo que te ayuda a mejorar tus hábitos alimenticios. Se llama BitBite y se sincroniza con el celular a través de Bluetooth. Y de esta forma puede registrar el tipo de alimento ingerido, las calorías y hasta la cantidad de veces que el usuario masticó la comida. El dispositivo todavía se encuentra en desarrollo y saldría a la venta en junio del 2015 a un precio de 120 dólares. Todavía no se sabe si va a llegar a nuestro país. ¿Y vos, te animarías a usarlo? ¡Gracias!